Si hay algo que me impactó así en términos personales, fue cuando vi el acta número uno y vi la firma de Videla, Macera y Agosti. Después, el relato que les dije, digamos. Una buena presencia de la cuestión de papel prensa, los primeros dos años, la cuestión del Bigle y casi el enfrentamiento con Chile, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los planes de gobierno y la idea de quedarse hasta el año 2000, casi 25 años, que era el plan de gobierno, la jerarquización que tenían las universidades, porque la decisión de eliminar la autonomía universitaria fue una decisión de la Junta Militar, digamos. Pero desde el punto de vista histórico, yo creo que lo más valioso es que tenemos por primera vez una documentación oficial que refleja qué pensaban, quiénes detentaban el poder en esos siete años de dictadura. Porque en general, el relato de la dictadura es de nuestro lugar, del lugar de los que en distintos grados y en distintas medidas perdimos libertades y derechos, digamos. Acá era lo que pensaban, lo que priorizaban, a lo que les daba importancia, a lo que les dejaban de dar importancia durante estos siete años quienes detentaban el poder en ese periodo.